Muchas veces somos de forma similar, sé que si te veo me voy a alegrar. A veces pienso que eres un reflejo de mí, hay algo muy profundo más de lo que vi. Pues formamos todos parte de una hermandad, un sentimiento mutuo y lo es de verdad. Es un sentimiento puro, respeto y amor, perteneces a mi clan y es lo mejor. Mucho he crecido y es gracias a ti, muchas cosas nuevas contigo aprendí. Cuántas aventuras y cuánta diversión, hoy quizás termina o cambia dirección. Pues formamos todos parte de una hermandad, un sentimiento mutuo y lo es de verdad. Es un sentimiento puro, respeto y amor, perteneces a mi clan y es lo mejor. Tú tienes el poder y puedes comandar, tú la paciencia y solidaridad. Y juntos vamos mil pruebas a pasar, yo teniéndote a ti bien puedo gobernar. Pues formamos todos parte de una hermandad, un sentimiento mutuo y lo es de verdad. Es un sentimiento puro, respeto y amor, perteneces a mi clan. Perteneces a mi clan y es lo mejor.